El vídeo de hoy consta de varias partes de cosas que me habéis pedido, como por ejemplo es cómo saltarnos el TPM en Windows, es decir, cuando queremos instalar por ejemplo una máquina virtual, esa máquina virtual no tiene TPM porque el procesador no tiene TPM o porque directamente la máquina virtual no reconoce el TPM, ya sabéis que el TPM es algo que es indispensable a la hora de instalar Windows 11, es un requisito que verifica al hardware y si no lo tiene no lo puede instalar, o teóricamente no lo puede instalar, os voy a dar un truco a través de un código de una terminal nada, algo muy rápido escribiendo una cosita con la que nos podemos saltar el TPM, después voy a explicar también cómo es la instalación de una máquina virtual en Trunas, en todas máquinas virtuales es muy parecido, el procedimiento es muy parecido, pero como últimamente he hecho algún vídeo de Trunas, esta semana os he traído un equipo bastante potente que corría Trunas y vamos a hacer una instalación completa, es decir, desde cero hasta el final, incluyendo los virtio, es decir, para que sea un acceso más rápido vamos a instalar los virtio, vamos a instalar las guest add-on, para que veáis todo el proceso completo desde el principio hasta tener una máquina totalmente funcional y básicamente esto es lo que voy a explicar hoy, por lo cual si a ti te interesa solo la parte del TPM, vete directamente a lo que es la parte de la configuración de saltarnos el TPM y ya está, y si te interesa la parte de las máquinas virtuales, quédate y vamos a ver las máquinas virtuales. Como broche final y como complemento a este vídeo vamos a ver todo el proceso completo, ya que me refiero con esto, muy sencillo, el software solo puede ser de dos maneras, de pago y con licencia o gratuito, software libre, open source, como lo quieras decir, es decir, puedes tener un Windows con su licencia o si no quieres pagar una licencia de Windows puedes tener un Ubuntu, un Linux, cualquier distribución gratuita, es decir, nunca piratees o tengas un software pirata porque a la larga te va a traer muchísimos problemas, o te lo pagas o utilizas una distribución o un software gratuito y si tienes que utilizar un software como puede ser un Office, como puede ser un Windows porque lo necesitas, en ese caso ya sabéis que GVG Mall patrocina este canal y tener licencias de Windows y de Office a un precio muy muy barato, no vale la pena piratear, por lo cual vamos a hacer una compra de una licencia, la vamos a instalar, vamos a activar esa licencia y así que vamos a hacer todo el procedimiento completo, todo el proceso completo de un Windows 11. Aquí está, accedemos a GVG Mall, aquí está GVG Mall, accedemos y lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta y loguearnos, yo ya estoy logueado y aquí tenemos todas las licencias tanto de Office como de Windows, en este caso vamos a comprar una licencia de Windows 11 Pro, ya sabéis que a mí me gusta la versión Pro porque tiene BitLocker y otras cosas avanzadas, por lo cual vamos a utilizar siempre la versión de Windows 11 Pro porque realmente es muy barata, vemos que vale 27 euros pero con el descuento que os voy a comentar ahora se va a quedar muchísimo más barata con un descuento de un 25%, realmente no vale la pena piratear. Vamos a comprar, lo marcamos, aquí nos dice que son 27 euros pero nosotros le vamos a dar al carrito a comprar y aquí nos dice qué código tenemos, escribimos el código GGNN, lo vais a tener en las notas del vídeo y vamos a darle a aplicar, le damos a aplicar y como vemos pasa a 20 euros, un precio súper competitivo. Ahora que hacemos, le damos a continuar el pago y aquí ya podemos elegir el método de pago por tarjeta de crédito, por Paypal, como queramos, yo le voy a dar por Paypal y le damos a pagar ahora, efectuamos el pago y ahora es tan sencillo como venir a mis pedidos comprados y aquí nos aparece ya el código del Windows 11, lo copiamos. Vamos a empezar con la configuración de una máquina virtual, en este caso un Windows 11 Pro en Trunas, si lo entiendes básicamente es igual en cualquier plataforma, en cualquier sistema de virtualización, son todos iguales. Lo voy a hacer en un hardware muy potente, en un servidor NAS de Slimbook, en el modelo QB que os he traído esta semana y vamos a hacerlo desde el principio, es decir, aunque ya tengo la configuración hecha, de hecho ya os mostré máquinas virtuales, voy a crear un dataset nuevo, voy a crear un volumen nuevo, voy a hacer todo desde cero para aquel que no sepa cómo se hace para tener todo el proceso completo, así que venga, vamos a empezar. Es un Slimbook QB que es un NAS muy potente que tiene, como podemos ver aquí, un procesador con muchos núcleos, con muchos hilos, es un equipo que viene con mucha RAM por lo cual nos va a venir muy bien para poder correr máquinas virtuales y además como podemos ver aquí tiene una gran capacidad de almacenamiento porque tiene muchos discos, tiene muchas bahías. Vamos a proceder a la configuración de una manera muy rápida, si recordáis del vídeo de esta semana y si no os lo dejo aquí, venía ya configurado con este grupo de almacenamiento o este conjunto de discos que se llama datos y yo para hacer una configuración nueva, para hacer una configuración desde cero, he creado este pool de aquí que se llama pool2, así hacemos una instalación desde cero. Aquí está el dataset, aquí está el nuevo pool que he llamado pool2, lo marco y vamos a crear un dataset nuevo. ¿Cómo lo vamos a llamar? VM2 de Virtual Machine 2 y bueno, va a ser genérico. ¿Por qué? Porque aquí van a estar las máquinas virtuales y no nos hace falta acceder a través de Samba. Le damos a guardar y ya lo tenemos aquí. Ahora voy a crear un nuevo dataset para las ISO, para lo cual le digo crear, aquí en pool2 y lo voy a llamar ISOs2. Y en este caso sí que va a ser Samba, ¿por qué? Porque voy a tener que copiar allí las ISO, por lo cual ya lo pongo que sea Samba y le digo guardar. Este ya lo tengo como Samba y ahora tengo que editar los permisos, por lo cual le voy a añadir, ¿qué permisos? Le voy a añadir a mí, aquí como User y en este caso MacHossan y aquí le digo que además le dé permisos de manera recursiva. Eso está explicado en los vídeos anteriores. Vale, ya lo tengo, pero también le voy a dar permiso a quién, a root, añadir ítem, a quién, al usuario, pero en este caso al usuario, ¿cuál? Al usuario root. Y al igual que antes, le doy permiso, en este caso, así. Y aquí ya podemos ver que en ISO tiene permiso root y MacHossan. Vale, pues ya lo tengo preparado y además lo tengo compartido a través de Samba. Ahora lo que tengo que hacer es copiar aquí en la carpeta de ISOs2, la ISO en este caso de Windows 11. La tengo, si recordáis, también aquí en ISOs. Evidentemente podría coger la ISO desde aquí, no me haría falta copiarla, pero como es una instalación totalmente desde cero, vamos a hacer el copiado y pegado y vamos a mover esta ISO de aquí a ISOs2. Y ya está, dentro de ISOs2 ya tengo la ISO y vamos a proceder a la instalación. Ya tenemos todo preparado y vamos a empezar con la instalación del Windows 11 Pro. Vais a ver cómo lo voy a hacer de una manera que nos va a dar un error, precisamente porque no tiene el TPM y después haré el procedimiento para que se salte esta parte del TPM y sí que lo podamos instalar. Aquí es donde muchos de vosotros os vais a enganchar a esta parte del vídeo, porque es la parte que más os interesa. Así que venga, empezamos. Para lo cual nos venimos a Virtualización y le decimos Añadir. Sistema operativo, Windows. ¿Qué nombre? Por ejemplo este, Windows 11 TPM, más que nada para distinguirlo. El horario local, sistema de bot que sea UEFI, porque le hace falta la UEFI, ¿vale? Ya lo tenemos. Que arranca al empezar, no. Le ponemos una contraseña. Cuatro núcleos, por ejemplo. El tipo de CPU, que sea una part through. La RAM, le vamos a poner 16 GB de RAM y le decimos Siguiente. Ahora nos pregunta qué tipo de disco y el tamaño del disco. Si dejamos este tipo de disco no hay que hacer nada, pero a mí me gusta más el Virtio porque es más rápido. Siempre aconsejo hacerlo a través de Virtio. Luego va a haber que meterle los controladores, pero lo vamos a hacer y así vais a ver la instalación completa. El tamaño le vamos a dar, por ejemplo, 200 GB. ¿Y dónde? Lo vamos a meter aquí. En Máquinas Virtuales, dos. Le decimos Siguiente. El tipo de tarjeta de red. Sí que le voy a dejar esta, que es la de por defecto. ¿Y qué tarjeta de red? Esta, la tarjeta de red que tengo conectada. Le decimos Siguiente. Ahora, ¿dónde está la ISO? Aquí la tenemos. La tenemos en el Pool 2. En ISO 2. Aquí está. Y le decimos Siguiente. Y ya hemos terminado. Le decimos Finalizar. Aquí nos da el resumen. Y Guardar. Ya está. Aquí lo tenemos. Ya tenemos todo preparado. O casi todo. ¿Por qué? Porque queda hacer una cosa. Mirad. Aquí tengo el resumen. Pero tenemos que cargar un nuevo CD virtual. Porque tenemos que cargar los drivers del Virtio. Si no hubiéramos elegido Virtio, no nos haría falta nada más. Con esto ya está. Pero ahora aquí digo Dispositivos. Aquí está el CD-ROM con el sistema operativo. Con la ISO. Pero le vamos a añadir uno nuevo. Aquí está el Virtio. Vale. Así que ahora tendremos los 12 CD-ROM. Aquí tendremos el disco, la tarjeta de red y el display. Vale. Ahora sí que ya lo tenemos todo. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Directamente arrancarlo. Nos venimos aquí. Le decimos Start. Ya arranca. Y ahora nos venimos al display. Metemos la contraseña que hemos elegido antes. Y accedemos. Ahora que nos ha ocurrido esto de aquí. Que no es boteable el disco y no lo encuentra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Muy sencillo. Escribimos Exit. Aquí nos sale la BIOS. Y ahora ¿qué es lo que hacemos? Algo tan sencillo como darle aquí a Continuar. Desde aquí si quisiéramos podríamos ver el orden de boteo de la BIOS. Podríamos ver bastantes cosas. Pero bueno. Le damos a Continuar. Nos dice Presionar cualquier tecla. Y ya empieza la instalación. Aquí elegimos el idioma. En nuestro caso español. Le decimos Siguiente. Y ahora mirad. Si yo le doy a Instalar ahora. Mirad lo que pasa. Le digo Instalar ahora. Arranca la instalación. Le digo No tengo clave de producto. Elegimos la versión que queramos. En este caso yo en GVG Mall siempre compro la licencia de Windows 11 Pro. La marcamos. Le damos a Siguiente. ¿Y qué ocurre? Que nos dice que no se puede. ¿Por qué? Porque no detecta el TPM. Como habéis visto ha dado error precisamente porque no detecta el TPM. Y eso que esta máquina, este procesador sí que tiene TPM. Pero no lo detecta. Pero da igual. Vamos a escribir una cosita. Vais a ver que es muy rápido. Que se escribe en un par de líneas. Se hace una cosita muy tontita. Y vais a ver como sí que vamos a poder saltarnos el TPM. Y vamos a poder instalar el Windows 11 Pro sin ningún problema. Así que venga. Vamos allá. Entonces que es lo que tenemos que hacer. Lo cerramos. Le decimos que sí. Y le damos a Reparar equipo. Cuando yo le he dado a Instalar ahora para que lo hubiera ir. Directamente le podía haber dado a Reparar equipo. Le digo Solucionar problemas. Símbolo de sistema. Y aquí escribo Regedit. Y me lleva al Editor de Registros. Ahora me tengo que venir aquí. HLOK Machine. System. Setup. Aquí lo marco. Y ahora le doy botón derecho. Y le digo Nueva clave. Y le damos este nombre. LabConfig. Ahora lo volvemos a marcar. Botón derecho. Y decimos Valor de Word 32 bits. Y escribimos este nombre. Bypass TPM Check. Lo marcamos. Le damos a Enter. Y ahora hacemos doble clic. Y le cambiamos el valor de 0 a 1. Y le decimos Aceptar. Ya está. Ya lo tenemos. Cerramos. Y ahora aquí escribimos CD barra. Y aquí escribimos Setup. Y nos vuelve a salir el instalador. Al igual que antes le decimos Instalar ahora. Nos vuelve a pedir la clave de producto. Meteríamos la clave de producto si la tenemos. Le decimos No tengo clave de producto. En mi caso ahora le digo No tengo clave de producto. Y al igual que antes elegimos la versión. En mi caso el Windows 11 Pro. Y le damos a Siguiente. Y ahora vemos que sí que nos arranca. Antes aquí nos ha dado el mensaje de error. Y ahora haríamos una instalación normal. Voy a seguir con la instalación. Porque vamos a tener que meter los Virtio. Vamos a verlo. Le decimos Siguiente. Instalación personalizada. Y aquí ahora nos tendría que salir el disco. Pero no puede acceder al disco. No lo reconoce. ¿Por qué? Porque hemos dicho que sea a través de Virtio. Porque es muchísimo más rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Cargar el controlador. Le decimos Cargar el controlador. Examinar. Y aquí como podemos ver. Le he marcado dos CD-ROM. Este sería el CD-ROM. Con instalación con la ISO. Y este sería el del Virtio. Lo abrimos. AMD 64. Y aquí está Windows 11. Le digo Aceptar. Aquí lo tiene. Le digo Siguiente. Está cargando el controlador. Y ya está. Aquí está. Le habíamos dicho que queríamos un disco de 200 GB. Y aquí lo tenemos. Y ahora ya es una instalación normal. Siguiente. Ahora empieza a copiar los archivos. Y empieza a hacer la instalación. La instalación es la típica instalación de Windows. Voy a hacerlo de manera rápida. Y nos vemos cuando haya terminado. Y aquí lo tenemos. Le metemos el pin. Y para adentro. Y ya está. Aquí lo tenemos. Totalmente operativo. Ya tenemos nuestro Windows configurado y instalado. Como habéis visto. Ya está instalado el Windows 11 Pro. Ya es totalmente funcional. Ya funciona perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos que acceder a través de Spice. Que es bastante lío. A través de una interfaz web. Lo ideal en estos casos es activar el escritorio remoto. Y acceder a través del escritorio remoto. Y ahora yo lo que haría sería. A través de un escritorio remoto. Lo activaría. Y accedería a través de un escritorio remoto. Con cualquier aplicación de escritorio remoto. La propia de Windows. La que queráis. Dependiendo del sistema operativo que utilicéis. Porque es muchísimo más cómodo. Porque es muchísimo mejor acceder a esta máquina virtual. O a una máquina virtual. A través de un escritorio remoto. Como habéis visto. Se ve todo en pequeñito. No se ve en grande. No podemos maximizar la pantalla. Porque no nos da la resolución. ¿Y por qué? Porque nos hace falta instalar una cosa que se llama Largest Add-on. Vamos a instalar también ya los drivers del Virtio. A través de un programita. Ahora que ya tenemos funcionando. En este caso el Windows. Vais a ver que es muy rápido. Y esto siempre es aconsejable. Para tener una funcionalidad completa dentro del Windows. De igual que sea un Windows 11. Que sea un Windows 10. De igual. Siempre que tenemos un Windows virtualizado. Tenemos que instalar. En el caso de que utilicemos las Virtio. Que sí que es recomendable. Y también en el caso de que vayamos a utilizarlo. De una manera asidua. Que no sea para una cosita puntual. Instalar las Guest Add-on. Se hace muy rápido. Se hace montando el CD-ROM virtual. Vais a ver que es muy sencillo. Así que venga. Vamos allá. ¿Y aquí qué nos quedaría por hacer? Pues muy sencillo. Instalar las Guest Add-on. Para que todo vaya bien. Le hemos metido el CD-ROM. Aquí está. Y aquí está. Las Guest Add-on. Digo siguiente. Aceptar. Siguiente. Siguiente. Insta. Y ahora las Guest Tool. Le digo instalar. Le digo que sí. Y ahora como vemos. Ya lo tenemos en grande. Ya podemos tener la pantalla con una resolución grande. Porque la teníamos con una resolución pequeñita. Y aquí está. Antes la tenía con una resolución muy baja. Y ahora ya sí que puedo poner una resolución máxima. Ya tenemos todo funcionando. Y que nos queda activar el Windows 11. Tenemos la licencia que hemos comprado en GVG Mall. Y vamos a activar nuestra licencia. Venga. Vamos allá. Antes de nada. Como está recién instalado el sistema operativo. Está sin activar. Y que es lo que vamos a hacer. Vamos a activarlo. Siempre os digo que tenemos que utilizar licencias legales. Bien sea el sistema operativo o cualquier aplicación que utilicéis. Le decimos activar ahora. Y ahora nos venimos a Windows. Y le metemos la clave. La pegamos. Y le damos a siguiente. Vemos que la clave es buena. Y ahora le damos a activar. Verifica que la licencia esté bien. Y aquí está. Activo. Ya tenemos la licencia de manera legal. Cerrar. Espero que este vídeo os haya ayudado. Ahora ya sabéis cómo activar el TPM. En el caso de que no tengáis un TPM. De igual que sea una máquina virtual o donde sea. Habéis visto que es muy rápido. Es muy sencillo. Es algo de lo que hay poquita información. O yo por lo menos he visto poquita información. Pero bueno. Aquí lo tenéis. Y luego también algo que me habéis solicitado mucho. Que era la instalación completa. Desde cero hasta el final. Con las GESADON y con todo. De una máquina virtual. Con las VIRTIO y con todo. Tenéis todo el proceso. Y bueno. Esto ha sido todo. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Dale un like. Compártelo con gente que creas que esto le puede interesar. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós. Bye bye.